¡No se confundan, señoras y señores! ¡Aquí está la reina del sentimiento Santiago Mayor, Esmeralda de Talla Caja! ¡Y el conjunto Aromas de Lima en Lima, de Marino Tobar Chamorro! ¡Esto es ti! ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Eichuca! ¡Cututito! ¡Soy Lujito! ¡Vamos, Eichuca! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Eichuca! ¡Qué lindo baila! ¡Qué lindo goza! ¡La gente linda de Huancabelica! ¡La tierra del Mercurio goza del Icana! ¡Cutalpa, Guajajiqui, Chinchihuacenito! ¡Cutalpa, Guajajiqui, Chincholo, Chorcaubito! ¡Upa, brazo, Guajajiqui, Chinchihuacenito! ¡Upa, guajajiqui, Chinchihuacenito! ¡Upa, guajajiqui, Chinchihuacenito! ¡Cutalpa, Guajajiqui, Chinchihuacenito! ¡Cutalpa, Guajajiqui y esposo! ¡Cutalpa, Guajajiqui y esposa! ¡Siempre por la empresa Unión Selva Perú! ¡Arriba, Esborrón! Con la reina del sentimiento Santiago de Nueva York Esmeralda y Reina Cacá